¡Suscríbete al canal! La familia Ortega Cano en este caso ha dicho que quién eran ellos para tener que estar hablando de las amistades y quién son ellos para decidir con quién se debe juntar a María o no, cuando la propia y la Rocío Flores está siendo la amiguísima, como sabemos todos, de Barranco. Rocío Flores, como sabemos, ha dicho y ha manifestado en varias ocasiones que ella, una persona que le haga daño a su familia, para ella no va a ser su amigo. Sabemos que incluso la actitud que tenía Rocío con Barranco al comenzar el concurso fue una actitud bastante distante, donde de una vez que otra ya la podemos ver algunos cruces de acusaciones, incluso hablando de Gloria. Por eso no entiende por qué desde aquí, desde el plató, se alardea y se ve muy bien la relación que tiene Rocío Flores con Barranco, al cual sabemos lo quiere muchísimo y es más, le está constantemente diciendo que lo quiere ver en la final y ser incluso el ganador. Y cómo podemos ver también, por otro lado, como dice ella, la actitud que tiene que tener Ana María, que no la dejan, que se tenga amistad con Gilla y que lo ven mal. Por lo tanto, es como dice Socia, vamos a ver, vosotros veis bien que Ana María Aldón no se lleve bien con Gilla porque se ha metido con la familia. Pero entonces tú ves bien que Rocío Flores se lleve bien con Barranco, habiéndole hecho muchísimo daño a Gloria Camila y habiendo destapado sus infidelidades y habiéndose aprovechado supuestamente de ella y del amor que han tenido. Pues eso es lo que Rocío no entiende, eso es lo que en este caso Socia no entiende y claro, se lo ha dejado entrever a Gloria Camila. Gloria Camila por su parte ha dicho que no se está juzgando el exterior, que se está juzgando el concurso, que ella está juzgando que Barranco se está portando muy bien con Rocío, que están haciendo muy buenas migas, que se están llevando muy bien y que además ella le advirtió antes de empezar el concurso que tenía que empezar de cero con él y que desde el concurso Barranco para nada ha fallado a Rocío, sino que al revés, le ha vanagloriado, le ha ayudado muchísimo y le está dando fuerzas. Por lo tanto, ve muy bien lo que está haciendo Rocío. La verdad que desde el punto de vista de Socia, si nos paramos a pensar, pues sí que también podría ser a lo mejor criticable. Sí o no, pero sí que es verdad que no tiene punto de comparación en este caso, porque Gilla sí que es verdad que ha hecho unos insultos muy fuertes a Rocío y en este caso Barranco, al ver, cada vez se está portando mejor y es una persona que hemos visto su lado positivo y que le ha venido muy bien el concurso porque para nosotros, por supuesto, podría ser uno de los finalistas. Y bueno, pues como siempre ya sabéis que en Chony Channel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa.